BIMIMITAR Papá, ¿y va a tardar mucho en congelarse la tarta? Nah, un ratito Y con ese frío, tendría que congelarlo en un minuto Si tenéis frío, imaginaos subir al Everest con esa temperatura Ni de broma, si alguna vez estás pensando hacerlo con nosotros no cuentes A ver, a ver, a ver, pero ¿cómo que no? ¡Sí, es divertidísimo! Vais a subir a la montaña más alta del mundo sin moveros de vuestra casa Vais a flipar ¡Desafío Everest! ¡Cómo mola! ¡Vamos a jugar una partida! ¡Vale! Mis escaladores empiezan a subir. Y los míos no se quedan atrás. ¡No! Ahora uno de mis escaladores se ha convertido en un contorsionista. Y el otro se ha convertido en... ¡Paracaidista! ¡No! ¡Cómo buena esta escalada! ¡Mi escalador llega a la cima de la montaña más alta del mundo! ¡Gané! ¡Pero que alguien se ha llegado a la cumbre! ¡Quiero jugar otra vez! Pero para eso tendríamos que bajar del Everest. ¡Sin problema! ¡Eso está hecho! ¡Empecemos la escalada! ¿Qué haces? Yo ya me voy abrigando que luego por ahí arriba empiece a refrescar. No sé si tengo un padre o una abuela. Mira, a ver, vamos a ver.